Radio TV Digital Mágica Buenos días, en el marco del Congreso de la Patria Tú como ciudadana, ¿qué significado le ves? Buenos días, mi nombre es Irma Teresa Yepes 7.553.787 El Congreso de la Patria es la gran plataforma La gran plataforma política que tenemos todos Para el impulso de la revolución victoriosa Nosotros como delegados de los diferentes municipios Tenemos que hacer un gran trabajo Y una gran labor Que lo hemos venido haciendo Pero tenemos que acentuarnos más Ir a los municipios Y dar las ideologías políticas Informarle a la gente para qué es el Congreso de la Patria Cuáles son los beneficios del Congreso de la Patria Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades 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 Gracias por ver el video.